...productor, es el protagonista del nuevo clip de Sin Banderas. ¿Qué te parece? El aplauso para Felipe Abranek. ¡Adelante, Felipe! ¡Bravo, Felipe! ¿Cómo andás, querido? Bien. Bien, ¿y vos? Bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, por favor. Protagonista del último clip de Sin Banderas. ¿El último es? Sí, el último de La Vuelta, además, que fue como... ¿Seguro? Bueno, cuando me dijeron que iba a hacer el videoclip de Sin Banderas, yo le dije a los productores de Noel, ¿no? Que venía haciendo temas, y me dicen, no, no, vuelve Sin Banderas con este video. No podía creer. ¿Verdad vos? Y que acaba de pasar el millón de reproducciones. ¡Apa! Sí, sí, ayer. Ahí estamos bien. ¿Dónde se robó acá? En México. En México. ¡Apa! Y ya está colgado, o sea que lo puede ver todo el mundo. Sí, 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 ya pasó el millón de reproducciones en dos semanas. Este, la verdad, hiper contento. Una historia muy linda, simple, una historia de amor que además me tocó mucho en lo personal, porque fue una historia como casi calcada de lo que me pasó a mí en la pandemia. Ajá. Este, así, atrapados en diferentes países. Y bueno, nada, es muy bueno. ¿Te pasó eso con tu pareja? Me pasó eso en ese momento. En realidad no fue exactamente igual, pero nosotros estábamos en diferentes países, después de una relación de un año y medio, dos, a distancia, ¿no? Finalmente habíamos decidido, este, ella se iba a venir para acá, a Uruguay, 13 de marzo, aeropuerto de Los Ángeles. Cerrado. Todo cerrado, no pudo viajar. Y bueno, está. Y un poco, y la canción de este clip habla de eso. La canción habla en realidad de una pareja que se separa por un viaje corto y pasa eso, quedan como en diferentes lugares, este, y bueno, pasa un poco de eso. ¿Se separa la pareja? Se separa la pareja, no te voy a contar el final, así lo vas a ver. Para que lo veas. Para que lo veas. Está bueno. Mirálo. Pero, no, o sea, el final no es exactamente lo que me pasó, pero es un final muy, muy, muy tierno y que, bueno, nada, que actualmente fue bastante comprometido, pero, pero nada, así como historia, es muy linda y redondita. ¿Y qué fue lo que te pasó a vos, entonces? En realidad, no lo sé todavía. Puedo recibir una llamada. Está indefinido, me muero. Estás haciendo, ¿cómo llegó a vos, Pipe, la propuesta de hacer? ¿Hiciste un casting? ¿Te convocaron? ¿De qué manera? Es una historia por un, hay dos historias, una muy divertida y una muy emotiva. Voy con la divertida. Quiero las dos. Las dos, bueno. La divertida es que me fui a Los Ángeles a estudiar actuación, a entrenar con una gran actriz que conocí hace años, con un grupo de actores de allá y una tarde la profesora nos dice, che, chicos, tengo entrada para la premiere, para el estreno mundial de Ambulance, la nueva película de Michael Bay, un tipo monstruo de Hollywood. Y cuando llegamos a la premiere en el museo de los Oscars, aparte increíble, un color mortal, cuando llegamos nos damos cuenta que teníamos entradas VIP para alfombra roja. Entonces yo digo, es acá, es acá, conozco a alguien. Empecé, viste, como... Hola, soy Pipe. Hola, hola. Este, bueno, estaba ahí, conocí a Jake Gyllenhaal, a Michael Bay, hasta Mamoa estaba, el de Aquaman, o sea, un montón de actores, ¿no? Y pasaban y como yo embelezado en ese mundo, ¿no? Y ahí en la alfombra roja conozco a un director y una productora argentinos de Salvaje Films. Y bueno, charlando ahí, les digo, mirá, hola, yo soy actor, cualquier cosa, que estén necesitando, y me dicen, ah, mirá, justo estamos en la producción de un nuevo videoclip, no me contaron nada, ni de qué banda era, ni nada, pero obviamente le dije, mirá, te paso mi Instagram, contame si estamos, no sé, si están en el proceso de casting o qué. Y cuestión que estaban, les mandé mi material, les encantó, nunca más me escribieron nada, y al mes recibo la llamada de tipo, te elegimos para trabajar en este videoclip, es el nuevo videoclip de Sin Bandera. O sea, vos ahí te enteraste que era Sin Bandera. Ahí me enteré que era el videoclip, yo estaba copado con trabajar en el videoclip de una producción de dos argentinos que estaban trabajando allá, y dije, mortal, y después me entero que es el de Sin Bandera, que es el primer videoclip del regreso, o sea que, digo, en las redes los fans están como locos con el video, con la espera de la vuelta y eso, era una tremenda responsabilidad también, ¿no? Pero nada, me volvió loco y nada. Aparte de un videoclip interesante porque en general ellos salen ellos. Exacto. En este videoclip no, o sea, una que más o menos se dio Sin Bandera, ¿sí, de verdad? Dale, dale, fans, fans de Sin Bandera. En general salen ellos y esto es una historia como paralela que tiene la canción detrás, nada más. Esa fue otra de las cosas que nos dijeron por tema de logísticos y eso de giras, no iban a poder estar en el rodaje. Entonces nos miramos con Clara, con la actriz que es de España, que le mando un beso enorme. Nos miramos y dijimos, o sea, que vamos a contar la historia nosotros, todo el tema, porque en realidad, como decís vos, es más que nada el playback de la banda y vas menchando historias. Esto era toda la historia de nosotros y, bueno, está, fue también una responsabilidad. Sabíamos que iba a ser más intenso a nivel actoral y todo. Y está, y nos tiramos al agua y se disfrutó muchísimo. Quiero decirles que mientras ustedes charlan, yo me vi todo el clip ya. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Viste el final? No, no lo voy a contar. No, cuéntese el final. Si alguno lo pudo, pispiar. No, pispiar, si no. De ese millón de reproducciones, a ver, de ese millón de reproducciones, ¿cuántas pertenecen a Pipe? Mirá, 800 mil son de mi mamá, que le mando un beso enorme también que nos está mirando. Que me llama todos los días y me dice, che, subió 300 mil, Dios. Y le digo, llegó al millón, me decía el otro día. Ah, y le hacen seguimiento y van a festejar. Todos los días. Entra, pone enter y ve por cuánto va y me manda el reporte diario. Pipe, ¿y la emotiva? Recién contabas la historia divertida y la otra. Esa es como la historia divertida y la emotiva, en realidad, es que siento que este video, bueno, por todas estas cosas, ¿no? Después de todo esto divertido de cómo surgió y de que después me llega el guión y digo, es como la historia de lo que me pasó a mí, ¿no? Y entonces como que empiezo a darme cuenta que en realidad todo esto me empieza a pasar porque en enero empecé como, no sé, como a empezar a hacer una cosa que me pasó, me pareció muy linda, que es como empezar a agradecer todos los días de lo que te está pasando, de lo que tenés hoy en día, de las cosas que estás haciendo y como, no sé, como que en nuestra carrera mucho estamos como todo el tiempo viviendo en el futuro y tratando de pensar dónde queremos estar, qué proyecto queremos que nos llegue. Y fue como, pará, pará. Empezar a agradecer lo que tengo en este momento, pero de verdad, ¿no? O sea, como realmente manifestarlo todo el tiempo y como que a partir de ese momento me empezaron a pasar cosas muy, muy como raras, lindas, ¿no? Como temas energéticos de cosas que me pasaban que yo decía, vos, me puse a agradecer esto y me pasaron estas cosas y ahora me pasó esta otra cosa y ahora me pasó esta otra cosa y nada, siento que eso es como, como surgió el video de ese como agradecer, agradecer lo que tenés hoy en día y creo que es como lo que me queda del video también, pararme hoy en día y decir, no, no pido nada, simplemente disfrutar lo que me está pasando hoy en día y que así, así naturalmente y orgánicamente van a empezar a llegar más cosas. Qué lindo mensaje. Qué lindo, gracias, felicitaciones, que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Dale, vamos arriba. Vamos arriba, muchísimas gracias.